Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy estamos con Caris, el de La Gracia, que viene a visitarnos desde Pasto hasta aquí, hasta Medellín. Y queríamos conocer mucho más acerca de su música, acerca de su trayectoria, de por qué está haciendo lo que está haciendo. ¡Bienvenido! Ok, muchísimas gracias primero que todo a Papá Dios por la oportunidad. A ti, Sergio, por abrirnos las puertas de este gran evento a Telemedellín por estar aquí. Y a ustedes muchísimas gracias. Yo soy Caris, vengo de la ciudad de Pasto y contento de estar aquí representando a nuestro departamento. Hablemos un poco de toda esa carrera musical, cómo ha sido, cómo ha sido todo este proceso para llegar hasta acá. Ok, Caris, el de La Gracia, inicia su carrera musical en el año 2009 en Pasto, Nariño. Estuvo en varios dúos hasta que en el 2020 hicimos la capacidad, pudimos de volvernos artistas independientes y como solista he sacado ya varios temas musicales, entre ellos el que ya estamos promocionando en este día, que es Soba Soba, una canción muy al tiempo de antes, muy reggaetón clásico. Así que vinimos a promocionarla con todo para que conozcan un poco de Caris, el de La Gracia. De Pasto y de Pasto, de esos orígenes de Pasto, ¿qué trae, digamos, qué se incluyó? Ok, bueno, de Pasto, de Pasto, mi familia de parte de mi mamá es de la costa atlántica, de Corozal Sucre, mi papá es de Pasto, Nariño, así que toda mi vida hemos estado allá en Pasto, un pastuso más, orgulloso de representar a mi tierra y desde ahí vienen esos orígenes que igual con eso impulsamos a nuestra música para hacer esto diferente que traemos al mercado, que es Soba Soba, lo que venimos a promocionar acá en Medellín. Hoy queríamos preguntarle sobre redes sociales, plataformas, ¿dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, Sergio, me pueden encontrar como Caris, el de La Gracia, en todas las redes sociales, en todas mis plataformas y gracias por seguirme y por la oportunidad que nos dieron de estar aquí. Todo es por gracia. Y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.